Hola, ¿cómo está? Bienvenido a esta jornada, hoy es el jueves 26 de septiembre de 2024. Gracias a todos por su conexión. Vamos a comenzar la lectura de la semana, que es de Mateo 7.12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12. Faites por los otros todos los que queráis que ellos hagan con vosotros. Es la que les enseñamos los libros de la ley de Moaz y de los profetas. Gracias por su conexión. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lectura de Mateo 7.12. Génesis, su turno, solamente en francés. ¿Ok? Mateo 7.12. 1.12. 2. 3.12. 3.12. 4.12. 5.12. 5.12. 5.12. 5.12. Casi no se le escucha, se le escucha bastante cortadito, será la conexión, está lloviendo, quizás hay ágenes. 7.12. 7.12. 7.12. Bueno, vamos a hacer otro intento después, ¿ok? Gracias. José García, una oportunidad, s'il vous plaît. 8.13. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo tengo bastante claro que las cosas por casualidad no pasan, sino porque pasan porque Dios así lo permite, porque Dios así lo quiere. Muchas veces Dios nos habla a través de diferentes personas, a través de diferentes formas. Dios siempre va a utilizar a los demás para hacernos llegar su palabra, para hacernos llegar su mensaje, para poder volvernos a encaminar y volvernos a meter a ese redil de donde nunca debimos de haber salido quizás alguna vez. Y también para volvernos a encaminar y ponernos en ese carril donde debería de ir nuestro tren hacia su palabra, hacia su destino. Así es que, pues, de verdad que si a ustedes también en algún momento alguno de estos versículos le ha tocado su alma, su corazón, su vida y la situación que esté atravesando, crea que no es por casualidad, sino porque Dios siempre tiene algo para nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos hacemos los oídos sordos, nos hacemos los ciegos y nos hacemos los mudos, ¿no? ¿Para qué? Para pedir, con fe. Para ver, con fe. Para escuchar, pero con fe. ¿Ok? Bueno, merci. Vamos entonces a pasar acá, creo que ya les compartí, ¿no? La ventana que están viendo ahorita es la ventana del ejercicio que estamos haciendo, pero hoy vamos a ir con esta parte. Acá está un poco raro, pero tenemos que ver el video para entenderlo mejor, porque dice Vea el video y diga, ¿con qué cosas las personas hacen ovejas? ¿Cómo así? Bueno, si se recordarán el video, ahí salen varias personas haciendo mutons, así es que vamos a verlo, ¿ok? Espérenme, lo voy a poner por aquí, aquí está. Bueno, vamos a ver. Suis-moi, suiblo. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi, la hour y es de presse. Suis-moi, et v'lague nos y voilà. Dadadidu... Spos, c'est-ci bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on m'ose ouvrir enfin les bras. Spos, c'est-ci bon quand on se perd. Sans cette espèce de repaire Qui nous repère même pas C'est pas moi, c'est si bon quand on spame D'être si bon, il s'y va Suis-moi, qui suis-je, j'le sais-tu ? Suis-moi, ton son dit salut Suis-moi, et si moi, c'était toi ? Suis-moi, et si on s'allit ? Suis-moi, un sueur où on suit ? Suis-moi, de s'il a z'il a z'peu Suis-moi, c'est si bon quand ça s'peu Suis-moi, que qui peut plus s'peu le mieux Mieux que qui, mieux que quoi Suis-moi, c'est si bon quand on spame Suis-moi, de rire et que la pluie Suis-moi, plaire elle aussi de joie Suis-moi, c'est si bon quand on spame 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 Ok. Bueno, ya vieron ahí que las personas estuvieron haciendo un montón de diferentes cosas. Entonces, vamos a ver acá. A ver. Dice. Ah, no, aquí está. Regarde lo que dice que las personas son de montón. Como, por ejemplo, aquí está de crayons, de papiers, de cray, de bonbons, de fil, de fleurs, de boutons, de les... Todo esto sale en el video. No lo hacen con flores, lo hicieron con palitos, con lápices de colores, con lápiz, con crayolas, con tiza, con dulces también, incluso con papel. No, no solamente dibujado en el papel, sino que hubo una parte donde tenían el papel y del papel hicieron la... con el papel como origami, ¿no? Y también con pedazos de hilos. Ahora, además de eso, ¿de qué más hicieron ellos? O algo de comida, sí. Pero, ¿qué era? Cereales, cereales, de cereales. Vamos a ponerlo acá, perdón. Ups, con qué lo escribo, con esto. Venme. Vamos a poner aquí, de cereales y también de café. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿se fijaron ahí que salió en una parte donde habían como mojado el dedito con café? O se había derramado café y dibujaron en el café derramado. Dice por acá, ¿qué más? En un árbol. Ok, vamos a poner entonces. De árbol, ¿no? Entonces, ahí están las otras cosas de las que lo hicieron. Fíjense acá, el ejercicio 3, estamos poniendo en práctica vocabulario de clase, vocabulario de comida. La vocabulario es diferente, pero estamos utilizando los artículos partitivos para indicar, ¿no? De crayons, de crayolas, de colores y de eso. Luego, du papier, de papel. No usábamos todo el papel del mundo, pero ahí está. Entonces, los artículos partitivos, si recordamos, indican eso. Indican una porción o una parte de algo, ¿ok? Bueno, vamos a poner esto y se los vamos a mandar. A ver, bueno. Y vamos a pasar. Vamos a ver. Ups, sí. Espérame, ¿qué pasó aquí? Sí. Va, ya les va a llegar ahí a todos. Y, bueno, vamos a la otra parte. Miren, tenemos por acá, por ejemplo, vamos a borrar esto. Dice, Actividad 4. Actividad 3. De crear tu montón, design, colorir, personalizar y presentar tu creación. Esta no la vamos a hacer nosotros ahorita. Pero miren acá, a partir de qué o cómo comenzarían ustedes o de cómo harían su creación de design, moa un montón, ¿ok? Es lo que el principito pide al inicio y es lo que básicamente todas las personas en el video hacen, ¿no? Hacer, dibujar, diseñar un, un montón, ¿ok? Eso no lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. Por acá teníamos esta, bueno, ese es el último ejercicio de estas y hacíamos una descripción de Le Petit Prince. Acá, este, este, indicamos cuál era el siluple con que lo complementábamos en el video. Decía, montré-moi ton avión, chante-moi un chanson, dici-moi un montón. Y aquí el vocabulario que estaba por acá y aquí este otro, ¿no? Este, como les repito, lo pueden hacer ustedes, pero no lo vamos a, no lo vamos a recrear aquí ahorita. Pues tendríamos que estarlo, que hay que presentarlo y creo yo que eso nos haría un poquito difícil. Vale. Vous connaîtrez la histoire de Le Petit Prince. Ahora ya conocemos un poquito más acerca de la historia de Le Petit Prince. Me gustaría que cada uno de ustedes creara con sus propias palabras en francés sin necesidad de utilizar tanto el traductor, porque pues yo sé que a veces se utiliza y para eso están las herramientas, ¿no? Pero no dejarle al traductor que haga todo. Entonces, miren lo que van a hacer. Van a escribir entre tres o cinco líneas un resumen de lo que hasta ahorita han aprendido o una idea de qué es Le Petit Prince, ¿ok? Por ejemplo, la vez pasada hacíamos un ejercicio como otros que hemos hecho en otras ocasiones donde de las expresiones básicas y sencillas podemos nosotros describir un video, por ejemplo, y en este caso les pido que describan lo que han venido aprendiendo. Bueno, pueden ustedes comenzar como los grandes libros de aventuras de la historia de Antoine de San Exupéry, un hombre francés que vive en El Salvador y que se maria 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 y que una mujer salvadoria s'appelle je ne me recorde pas comment il s'appelle Sonsim je recorde que le prénom est Sonsim mais le nom je ne le recorde pas qui s'appelle Sonsim et Antoine de San Exupéry était un pilote il travaille et voyage dans différents pays du monde il était la seconde guerre mondiale tout ce que nous avons agarrando de qui est Antoine Antoine de Saint-Exupéry et de que les petits princes que le petit princes est le plus célèbre d'Antoine d'Exupéry il y por supuesto il y mais il n'y a pas comme le petit princes ok ¿Ok? Estas cinco líneas o tres líneas que vayan a redactar, las mandan al WhatsApp. ¿Ok? ¿Cuándo? Hoy mismito. Hoy mismito. Hoy mismito. No mañana. Hoy mismito. Pero antes vamos a escuchar la lectura del versículo de los que ya no alcanzaron a leerla al inicio. ¿Ok? A ver, vamos a compartir acá. ¿Sí? ¿Ezéquiel? ¿Ok? Vamos a escuchar. Mateus 7, 12. ¿Cuál es la lectura del libro de la muerte del profeta? Biblia en francés courante. Ok, gracias. A ver si ahora Génesis, si está en mejor disposición. ¿Cuál es la lectura del libro de la muerte del profeta? Ok, gracias Muy bien, si lo escuché mejor Ok chicos, ¿sabes ¿sabes la cuestión después de la actividad que se va a realizar? Se aclaró Se aclaró la actividad que se va a realizar Sí, ok, ¿para cuándo es? Para hoy Para hoy Para hoy, ok, para hoy Entonces, los estaré esperando Ok, para poderlos Revisar, y no solamente eso Mañana los vamos a presentar Yo voy a presentar capturitas de pantalla No voy a decir de quién es Es escrito Pero sí vamos a hacer un ejercicio Donde vamos a decir Mire, yo le quitara, yo le pusiera Eso no lo entiendo, o yo pienso que así No va la expresión, o yo pienso Que ahí debería de decir así, no así Entonces, nos va a servir Para también autoevaluarnos Cómo vamos con la parte descrita De nuestro idioma Lo vamos aprendiendo Muchas de las habilidades Que tenemos que desarrollar En un idioma A veces las aprendemos Bueno, no a veces Siempre Las aprendemos de forma Implícita No por repetición Sí, claro que sí Pero también de forma implícita Muchas veces Vamos aprendiendo vocabulario Vamos aprendiendo estructura Y tenemos que ponerlas en práctica Sin miedo a equivocarnos No tengan miedo Si mañana Vemos de que nada Estaba bien escrito Que todo lo que yo escribí Nada sirve Y todo me le dieron vuelta Pues está bien No pasa nada Porque entonces Estamos aprendiendo ¿Ok? Recuerden que el que no se equivoca No aprende El que no se equivoca No vuelve A No repite Perdón La ¿Cómo es? A veces hay que equivocarse Para no repetir la misma historia Esa es la cuestión ¿Ok? Bien Espero sus escritos Y mañana Hacemos la otra parte De la actividad Gracias por la conexión Au revoir Mis amigas Au revoir Bonne Au revoir Bonne Bonne Y...